Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hoy estamos hablando de diversos aspectos de la vida cristiana. Hemos comenzado con el Evangelio de este domingo y luego hemos pasado a hablar un poquito de esta carta apostólica que el Papa Francisco nos ha regalado con motivo del año dedicado a San José, este año jubilar. Pues ahora quisiéramos compartir con ustedes también de personas de iglesia, de hombres de iglesia también de nuestra actualidad. Y Monseñor, estamos celebrando 60 años de vida sacerdotal de nuestro Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. 60 años que son 60 años realmente. 60 años como hombre de Dios, hombre de iglesia, hombre entregado a este ministerio al cual se sintió llamado desde muy pequeño. En una ocasión, yo cuando estaba en el antiguo hospital Darío Contreras, iba allí a celebrar misa y había un doctor que me decía, yo estuve en el seminario con Nicolás, era buen cantor en latín y era muy inteligente. Y de los, él y otro que no recuerdo cuál era el nombre, pero decía cuando había que dar el tono en latín, ahí estaban Nicolás. Eran ellos dos. Eran ellos dos, sí. A lo mejor era Monseñor Vinicio Dizla. Pudiera ser, sí. Que era muy buen cantante y era de su promoción. Ah, bueno. Era muy buen compañero. No dudé que fuera ese, sí. Y entonces, de Monseñor Nicolás, yo recuerdo su ordenación en San Francisco de Macorís. Fíjate, no estuve presente en el año 78, que fue el que le ordenaron obispos allí. No estuve presente porque yo era aspirante a ser sacerdote con los padres paules y teníamos una convivencia para esa fecha. Era pero un adolescente, un pre-adolescente para esa época. 18 años ya tenía, 18 años. Bueno, muy jovencito. Yo voy con el término del año, así mi edad. Bueno, pues le ordenaron allí de obispo. Duró tres años en la diócesis de San Francisco de Macorís. Él fue su primer obispo, ¿verdad? Y entonces, al tercer año le hicieron arzobispo de Santo Domingo. En San Francisco de Macorís le tocó vivir, en las elecciones de 78, un momento fuerte donde él ya daba como el perfil del hombre de carácter, del hombre, del pastor cercano al pueblo. Visitó todas las comunidades. Yo te puedo decir que con nosotros, los padres paules, teníamos la parroquia Santa Rosa de Lima. Y él dijo, pues esto es inmenso. Después que visitó la parroquia, dijo, esto es inmenso. Esto es demasiado para ustedes como comunidad. Ustedes aquí están, como decimos, explotados de tanto trabajo. Bueno, y hay por lo menos cinco parroquias, de lo que era una sola parroquia de los padres paules. Hay cinco parroquias más. Por lo tanto, Nicolás dividió la parroquia para un mejor servicio pastoral. Y estaba siempre preocupado por esto de la... Ese es lo pastoral siempre, ¿no? Con los jóvenes. Recuerdo las Pascuas Juveniles que a mí me tocó estar. Él iba, él no fallaba. Ese sábado santo, ese encuentro de los jóvenes, que lo de la ciudad nos reuníamos en un lugar, los campos en distintos campitos. Y Nicolás estaba ahí siempre presente. Bueno, y así sucesivamente. También el trabajo con las familias. Siempre se destacó mucho ese tema. Ese interés por trabajar con las familias, formar las familias, acompañarle pastoralmente. Nicolás en ese sentido fue loable en su trabajo. No digamos después, a nivel social, todo también lo que... Porque sabía de su incidencia como persona de iglesia, como ente regulador en esa acción subsidiaria, como iglesia acá, y sobre todo como asobispo de Santo Domingo. A mí, personalmente, Monseñor Nicolás de Jesús me ordenó de diácono, 27 de noviembre de 1986, en la parroquia San José Obrero. Aquí es San Francisco de Macorri. Aquí es Santo Domingo. Nos ordenó a tres, a Mario Castro Huesi, a Pelagio Taveras, y a un servidor de diácono. Y estuvo ahí también ya, Monseñor, recuerdo que estuvo en esa ordenación, Monseñor Moya, y en el momento de la paz, yo voy y le doy la paz a Nicolás, a la paz, muy bien Franco Macorriano me dice, oye Macorriano, y me dijo Moya, si no me da la paz a mí no te ordeno cuando te vaya de nada de presbítero. Así, nos reímos todos, ¿no? Pero eso sí, y desde entonces, Nicolás nunca se olvidó que me ordenó a mí de diácono. De diácono. De manera que nos veíamos en encuentro y tal cual, donde fuera, y él decía, te ordené de diácono. Es más, después que ha estado retirado ya como asobispo de Santo Domingo, que le he ido a visitar a su casa, me saluda muy bien, me dice, te ordené de diácono, pero no fui a tu ordenación episcopal. Ah, le tiene muy presente. Muy presente. O sea que él tenía ese detalle de todos los que ordenó nuestro, de los paules, el nombre, el detalle, de dónde eres, y no se le olvidaba. No se le olvidaba. Tenía ese detalle muy, muy, muy certero. Yo tuve el honor de ser ordenado diácono también por el señor cardenal. También, ah, pues somos dos, burgos a burgos. El 17 de enero del 2004, en la parroquia de San Francisco Javier, allá en Herrera, tuve ese honor también de recibir la ordenación diaconal de sus manos. Bueno, pues ya ve, del señor cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, es mucho lo que tenemos que decir. Tantos años al servicio de la iglesia dominicana, y sobre todo, pues el sello que dejó impreso, como hombre de Dios, como hombre de fe, como gran pastor, en esta arquidiócesis de Santo Domingo. Así como usted hablaba de sus aportes para la pastoral, en la diócesis primera que estuvo en San Francisco de Macorís, lo propio hay que decirlo también en esta arquidiócesis de Santo Domingo. 35 años aquí. Imagínese, 35 años, y un gran número de nuevas parroquias creadas por él para responder a esa necesidad pastoral de comunidades muy grandes que necesitaban mayor atención en el momento, y que él le visitaba, se daba cuenta de esta necesidad. Y debo decir que Monseñor Nicolás, en ese anhelo y en ese deseo de evangelizador como pastor, él trajo un equipo nuestro desde Panamá, para hacer toda lo que fue la planificación de la gran misión arquidiocesana del año 92. En el año 92. Entonces vino ese equipo de misioneros paules, ¿verdad? Misioneros paules, nuestra congregación de la misión nos llaman paules, las aristas, según el lugar donde estemos, y vino aquel equipo, y hizo todo el armazón, que luego ya se modificó y se adaptó a las cosas de acá, y ya ese equipo no tenía que seguir, porque simplemente era darle como unas pautas, si eran viables, fiables aquí, si eran válidas para acá, pero ya el pastor, en este caso Nicolás, con su equipo, era el que tenía que darle como ese sello propio, y así fue. Y él asumió esto con alma, vida y corazón, y recuerdo que Nicolás, esa carta mensual venía a todas nuestras parroquias, que después se invitó a los padres, a los párrocos, para que hiciesen también una carta mensual, la carta mensual, mensual a nivel pastoral. Pero quien primero lo hacía era Nicolás, y habría que mirar las innumerables circulares que hizo, en fin, todo esto, los institutos, todas las vidas consagradas, el apoyo que le dio. Siempre muy atento a las vidas consagradas. Siempre muy atento. Siempre muy atento. fue, en su tiempo pastoral, pues, él asumió con alma, vida y corazón, todo lo que le correspondía en ese momento. Así como cuando ya se le sustituyó, o sea, cuando ya puso las renuncias, se le aceptó, mira, ya, no soy yo, ahora hay otro arzobispo. Escúchenle a él, así es. Sin duda alguna que supo entender el momento en que le tocó servir a la iglesia, y supo asumir con gallardía. Con gallardía. Ese momento, su misión. Del mismo modo, como usted dice, luego cuando ya llegó el momento de culminar ese servicio, supo también ocupar su espacio. Ese es un hombre de iglesia. Es un hombre de iglesia. Era un pastor, era cercano a uno, le gustaba ir a las parroquias, le gustaba darse ese baño de gente. Yo estuve en Los Minas, en la San Vicente de Pauli, en San José Obrero, y a él le gustaba después de la celebración, a no ser que tuviera otra actividad, es quedarse, saludar a la gente, a las doñitas, a los muchachos y a todo. Gozaba con los jóvenes, y bueno, con la comunidad. Allí en San Vicente fue varias veces con nosotros, y era un hombre que estaba siempre atento a lo que sentir del pueblo, y también sabía responder, porque cuando nosotros decimos, me tiró una puya. En San Vicente hubo una vez una expresión, en esos momentos de efervescencia política y de campaña, y entonces hubo una petición en una de las misas, en la misa que él estaba, para que los obispos dejen de meterse en política, y no sé qué, y no sé cuánto. Se quedó tranquilo. Y después de la comunión, Agarro le dijo, explicó cuál era su rol ahí, y si los políticos de ese momento estaban haciendo desmanes, y le buscaban a él, él no iba a ponerse en componenda para hacer desmanes, sino para que las cosas sean en bien del pueblo. Entonces dijo, ese es mi rol, o sea, yo no estoy aquí para favorecer a uno u otro, sino para que las cosas marchen como tienen que marchar, para que el pueblo tenga paz, tranquilidad, prosperidad, y para que asumamos la palabra dada. Bueno, pues hay muchísimas cosas más que decir de la vida, y el servicio de nuestro cardenal, tanto en esta iglesia local, como en otros estamentos de la iglesia a nivel universal. Tendremos más tiempo para seguir hablando de toda esta presencia a lo largo de 60 años de su eminencia, el señor cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Con la anuencia suya, monseñor, y de los amigos que nos siguen, vamos a hacer una muy breve pausa, y ya regresamos con Pastores. Con Olmen. Muchísimas gracias por seguir ahí fieles con nosotros, en sintonía con Pastores con Olor a Ovejas. Ya es una costumbre, monseñor, que en el último bloque, podamos comentar un poquito las actividades que ustedes, los obispos, van realizando en esta Arquidiócesis de Santo Domingo, y otras actividades también de la Iglesia Universal. Tenemos que ha habido fiesta, o continúan las fiestas en estos días, ¿verdad? Han estado cumpliendo años nuestros obispos auxiliares, y también el señor Arzobispo de Santo Domingo en estos días. El 15, el 15 de este mes, monseñor Francisco Soliacosta cumplió 24 años de ser obispo. 24 años de obispo. El primer obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís, allí encontró pocas parroquias, aumentó el número, y aumentó también el número de presbíteros y diáconos, y de ministerios laicales, allí en esa porción de la diócesis del Señor, allí duró 13 años como obispo. Entonces, no, 13 años, no. 20 años cumplió así. Estaba celebrando ya los 20 años cuando lo lograron a los obispo de Santo Domingo. Y el pasado 15 de este mes, en la Casa María de la Alta Gracia, festejamos con él este agradecimiento del Señor por haberle llamado a ser obispo. Ah, qué bueno. Tenemos algunas imágenes de esa celebración. Usted estuvo allí presente. Estuve allí presente. Vamos a enseñar acompañándole y festejando junto al señor Arzobispo. Pues qué interesante que se pudiera, aún en medio de pandemia, tener esta actividad con algunos en representación de toda esta gran arquidiócesis de Santo Domingo. Sé que mucha gente quiso felicitarle a Monseñor y lo hizo. Otros tuvieron la intención y no pudieron quizás acercarse por la pandemia y por muchas otras dificultades. Estuvimos muy limitados. Básicamente estuvimos en el Consejo Episcopal junto con él, los auxiliares y algunos vicarios de algunos pastorales, ¿verdad? También algunos sacerdotes estuvieron también acá de Televida para transmitir la Eucaristía. Muy buenos y familiares de él. No todo lo que quisieran haber estado, pero estaba una buena representación. Al ver una representación ahí. Qué bueno. Felicidades a Monseñor en este 24º aniversario de su ordenación episcopal. Qué bueno. Pues debemos decir que el día 13 de marzo, nuestro arzobispo también estuvo muy activo. Estuvo en una visita pastoral a la parroquia por la zona central, ¿verdad? En la zona central, sí. En la zona central estuvo Monseñor. Ahí tenemos imágenes de esas actividades. También tenemos imágenes con parte de la gente que estuvo presente allí, líderes de la comunidad, los sacerdotes de allí, de aquella zona, quienes ponían al señor arzobispo al tanto de el quehacer pastoral allí, la realidad pastoral que se vive, cómo van respondiendo a los desafíos pastorales de este lugar. Y justamente en ese dinamismo de esta arquidiócesis de Santo Domingo es que se inscriben estas visitas pastorales, en este caso la de nuestro arzobispo Monseñor Osoria. Y las fiestas siguen, Monseñor. El día 14 de marzo también hemos tenido la visita de Monseñor José Amable Durán, su colega y hermano, ¿verdad? Obispo auxiliar de esta arquidiócesis, en el 21 Congreso de Pastoral Juvenil y Adolescentes de la Vicaría Territorial Santo Domingo Norte. Sí. Este fue un encuentro muy hermoso que se dio y Monseñor José Amable, me contaba él, yo no pude participar, correspondía más a su vicaría, participaron los jóvenes para luego participar en el Congreso de Pastoral Juvenil. De Pastoral Juvenil también. Alquidiocesano. Bueno, así que la... Una actividad muy, muy buena realmente. La pandemia no ha impedido que se continúe... No. ...este dinamismo... Guardando siempre, todo el mundo con su mascarilla y guardando el debido distanciamiento. El debido distanciamiento, respetando los protocolos como siempre lo ha hecho la Iglesia. Qué buena. Pues ese mismo día, Monseñor, otro día de trabajo para Monseñor Osoria, nuestro arzobispo, él tuvo ese día el encuentro de la vida consagrada en la zona Osama. Así que fue un día bastante dinámico, ¿no? Bien apretadito. Muy apretado, muy apretado. Allí se reunió con todos los de vida consagrada, religiosos y religiosas, de congregaciones, tanto masculinas como femeninas. Sí. Interesante. Bueno, la fiesta veo que continuaron. Y el día 17 de marzo estuvo de cumpleaños también su colega y su hermano... Monseñor Benito Ángeles. Monseñor Benito Ángeles. Estuvo de cumpleaños de vida. Sí, de vida. Así que desde acá, nuestra felicitación, nuestra oración por su persona, su ministerio episcopal y que el Señor le siga bendiciendo con muchos años más de vida, de salud y de paz y al servicio de la Iglesia. Amén, amén. Dios le dé muchos años más de vida y salud. Ese mismo día 17, se ha tenido una rueda de prensa de la Vicaría Episcopal de Pastoral Familiar, Familia y Vida, la que dirige el padre Mario Campuzano y se habló de la apertura del Año de la Familia, que comienza ahora en año, en marzo de 2021 y se extiende hasta marzo de 2022. Y se van a tener varias actividades. Ya en las ruedas de prensa dieron los pormenores de ellos, lo pueden ver en las redes, lo pueden ver en los periódicos, tanto digitales como impresos. Y una serie de actividades que irán marcando el paso en este año, porque la familia es el núcleo, es la célula principal de todo eso. De hecho, el Santo Padre hace unos momentos escribió al respecto. Qué bueno. Bien, pues tenemos también ya la actividad a la que habíamos hecho mención en el bloque pasado, que es la gran celebración de los 60 años de ordenación presbiteral, de vida sacerdotal, de nuestro cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y en ese sentido se está organizando una exposición fotográfica. Una exposición fotográfica. Una exposición fotográfica. Esto es en la Universidad Católica Santo Domingo. Que él fundó. Él fue quien lo fundó. Bueno. Y allí hay un pabellón dedicado a él. También hay este... Y en la... Es en el área de la biblioteca. Exactamente, en el lobby de la biblioteca. Sí, en la biblioteca. Sí, todo ese collage que dicen ahora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fotográfico, donde recogen distintos momentos de su vida. Sí, para que... Pues qué bueno. Allí se pueden ver imágenes tanto del señor cardenal haciendo su actividad normal, sacramental, litúrgica, pero también con encuentros con el Papa, con los presidentes, con otros dignatarios y gente de la iglesia y de la sociedad también. O sea, todo lo que definió y marcó este quehacer de la vida del señor cardenal en estos primeros 60 años de vida sacerdotal, pues ahí están grabados para la historia. Hay un testimonio ahí gráfico que nos permite ver esos momentos, trasladarnos históricamente a esos momentos y revivirlos haciendo memoria al observar cada una de estas fotos. Así es. Bueno, pues reiteramos nuestras felicitaciones al señor cardenal por estos 60 años de vida sacerdotal. Hombre de Dios. Hombre de Dios, hombre de iglesia. Tenemos una gran actividad para los comunicadores que organiza la Comisión Arquidiocesana de Comunicación y Prensa de esta Arquidiócesis de Santo Domingo en coordinación también con la Conferencia del Episcopado y con las universidades de aquí de Santo Domingo, la Universidad Católica. Se trata de un masterclass dirigido a gente que está involucrada en la comunicación en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Un masterclass que decir para... Bueno, está abierto, tengo entendido, no solamente para los expertos, sino para los que quieren conocer también cómo hacer comunicación, cómo comunicar la fe, cómo la iglesia comunica lo que ella hace, lo que ella es, lo que ella vive. Y ya esto comenzó desde el día 10 de marzo y se extenderá hasta mediados de mayo. Así que son unos dos meses y medio que duran unos dos encuentros que se han pautado. Y pues les deseamos éxito a los que se han animado a inscribirse y a realizar este masterclass para dar un mejor servicio a la iglesia desde la comunicación también. Así que, Monseñor, se nos ha terminado el tiempo. Quisiéramos aprovechar siempre su presencia para bendecir a ese pueblo que nos sigue. Y yo quisiera, yo quisiera que tomando en cuenta la carta que el Papa nos ha hecho, nos ha escrito, por lo menos leer la oración y hacer esa nuestra también oración a San José. A San José. A San José. Por supuesto. Y dice así. A él dirigimos nuestra oración. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Y a todos ustedes que nos siguen y que nos han escuchado con tanta paciencia y cariño en este programa, Pastores con Olor a Hueja, les imparto la bendición. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por su cinturía y hasta el próximo programa. Amén.